hey mi gente que tal como están por aquí white shark de nuevo como estamos en navidad vamos a hacer una huaracha con sonidos navideños así que quédense pendiente y vamos a darle primero vamos a activar empezamos con el intro tengo un piano aquí primero con ciertos acordes y luego vamos con mi con mi percusión letal con mi percusión letal que no falle que lo pueden adquirir en mi sound pack pueden escribir al interno y les digo cómo pueden adquirir perfecto luego vamos a activar una automatización del filtro perfecto luego nos vamos a ir aquí a la sesión a la sesión d del boil up o la subida es importante que siempre acostumbremos a marcar las sesiones por donde van para así nos podemos ubicar en el espacio en la pista cierto por ejemplo aquí tenemos el intro del piano ya yo tengo los 16 compases aquí los del arreglo del piano aquí simplemente le voy a agregar un como un redoble para cuando entre la melodía aquí tengo una melodía navideña ok sencillita es algo sencillo entonces vamos a acompañarla con los con los acordes del piano ok ok entonces aquí va mi percusión letal pero le tengo una automatización un filtro que le tengo automatizado le pongo un filtro paso alto para que le quite las frecuencias altas y ahí tenemos ok entonces aquí le voy a agregar un raise up un raise que es como un sonido rosa que va en como en modo subida si se pueden dar cuenta que está medio descuantizado lo quiero dejar así porque me de esa sensación como de retraso pero yo lo marco con un clap que va a tiempo con el clap lo voy a hacerle ahí le doy el descanso y vamos aquí a la parte del drop que es la parte de la explosión entonces siempre damos un descanso esperamos uno o dos segundos y atacamos con toda la pista sin embargo esto es una huaracha un leteo tipo fumarato happy face que están haciendo unos arreglos un poco más sencillos sin tantas trompetas sin tanto son un poco más caribeños entonces vamos a escuchar lo que estamos haciendo entonces siempre miren que yo pongo aquí drop cierto acá le tengo un timbal que lo pueden adquirir también en mi huaracha sound pack ahí entonces yo le doy anticipo de la melodía que vengo con la navidad y cuando entra el drop le cambio el sentido a la música este esta guitarra que escucha usted aquí la saque de splice es un sonido de splice simplemente la aceleré la velocidad y me pareció que encajó perfecto y es algo precisamente lo que estaba buscando también puedo buscar un amigo guitarrista y que me haga que me haga la figura pero en este caso esta esta guitarra me gustó mucho entonces la dejé tal cual un pit poderoso y la percusión ganadora ahí tenemos un loop un kick un bajo que va siempre el bajo siempre va no sé si lo logran escuchar con audífonos porque yo siempre le pongo una frecuencia muy baja entonces eso en un sistema muy grande o en una discoteca se escucha genial y por acá la guitarra estoy usando estoy usando 1 2 3 4 sonidos 1 2 3 4 sonidos en un drop algo sencillo pero que se escucha súper bien elaborado después de los 16 compases viene el cambio en este cambio que hago detalles y quito todo la percusión para que것 de la sensación de una pausa y atacamos nuevamente la pearl pero le ala knives otro elemento esencial que también lo puedes encontrar aunque 120 en mi huaracha sound pack, que es este, ya saben que este es uno de los sonidos primordiales de la huaracha, que es como un shaker, como unas maraquitas, no sé cómo se le podría decir, pero es un sonido muy característico de esta música y que hace como medio descuantizado, que hace que le aporta demasiado valor, entonces con esta es lo único que le agregamos a esa parte, entonces venimos aquí, frenamos y viene ahí hacemos la pausa y volvemos otra vez al intro la melodía de navidad nuevamente podemos duplicar aquí, la duplicamos y copiamos nuevamente la fluida y otra vez nuevamente el drop bueno, ya pueden ver cómo con pocos sonidos, logramos una gran instrumental de aleteo de huaracha la verdad usamos, no usamos más de seis y siete sonidos en todo el instrumental, entonces para todas las personas que a veces dicen como que no, que es muy difícil, que la verdad es que es muy fácil hacer música si tenemos las ideas correctas y tenemos los sonidos correctos también, así que nada, espero que les haya gustado, los que quieran adquirir mi sound pack de adquirirlo, no olviden suscribirse al canal, no olviden suscribirse al canal, dejen ahí los comentarios, compártanlo con sus amigos también, con sus amigos DJs, todas las personas también que estén interesadas, gracias a todos los que me han escrito, la verdad es que es mucha gente la que me ha escrito con el primer video que hace un rato largo ya hice del video de huaracha y la verdad que fue un éxito total y entonces pues nada, voy a empezar. Voy a empezar a hacer más contenido sobre este género, este gran género que está tomando demasiada fuerza en Colombia y en el mundo entero y sobre todo en la comunidad latina, entonces nada, gracias a ustedes por el apoyo, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita ahí para que estén siempre pendientes porque viene mucho mucho material, voy a estar lanzando también música nueva, así que nada, muchas gracias y buena música, bye.